La Federación Andaluza de Montañismo ha sido la encargada de organizar entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre las 23º Jornadas Estatales de Senderismo en Cazorla, que se ha convertido durante estos días en el escenario de esta actividad a nivel nacional, con la colaboración de los ayuntamientos de Cazorla y de Quesada. Las jornadas han contado con la presencia de la presidenta de la Red Europea de Caminos, Liz Nielsen. Ella desarrolló el programa de actividades para Euro Rando 2016. Se estima que las caminatas de Euro Rando 2016 tendrán lugar en Bélgica, República Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Croacia, Grecia, Italia, Malta, Macedonia, Noruega, Portugal, Polonia, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovaquia y Eslovenia, además de España. En Skane Suecia se estima la participación de más de 5.000 senderistas que serán asistidos por más de 200 voluntarios de Suecia y Dinamarca. De forma paralela a las jornadas se ha llevado a cabo la reunión anual del Comité Estatal de Senderos, contenidos muy interesantes desarrollados en diferentes ponencias, además de varios talleres Senderismo y Caza, programa de voluntarios de Senderos en la Federación Andaluza de Montañismo, Senderismos y Marcha Nórdica. Bueno, el Bosque del Sur es uno de los productos estrella del senderismo andaluz y de la provincia de Jaén. Ya desde la Federación Andaluza de Montañismo se homologó, se hizo el estudio de definición y realmente está causando expectación toda la infraestructura que genera y yo creo que va a ser uno de los grandes senderos nacionales como referencia y esta jornada va a contribuir. No hay que olvidar que aquí hay representantes de todas las federaciones territoriales y que realmente también nuestros clubes y nuestras delegaciones territoriales cada vez más se interesan por venir aquí a Cazor, La Segura y Las Villas. ¿Qué imágenes está cogiendo este sendero a nivel internacional? A nivel internacional está todo el senderismo en general y este sendero está cogiendo mucho ojo porque hay mucho turismo que viene extranjero aquí a la zona y todo eso hace que se vaya divulgando a nivel de todo el mundo prácticamente. Las actividades cada vez en la montaña son más frecuentes, todos los deportes, parte del sendero también se utilizan para correr, incluso para ir en bicicleta y esto hace que cada vez estén más utilizados y más valorados los senderos. Por eso las jornadas que realizamos aquí en Cazorla es para que vayan cada vez haciéndose las actividades con más seguridad y con más respeto al medio natural que tiene que ser compatible con el uso. Finalmente tuvo lugar una mesa redonda sobre senderismo y movilidad adaptada. Se visitó el Museo Rafael Zabaleta, Miguel Hernández en Quesada y Linarejos y cerrada de Utrero en el Parque Natural.